Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentres, recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella es el signo de Capricornio, cariño, mis corderos de Dios, ¿cómo estás corazón? Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por YouTube, yo no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Hay muchos perfiles que se están haciendo pasar por mí. Entonces, yo lo único que dejo en la descripción de cada video es un correo. Si ustedes quieren lo que es una lectura personal, ustedes se ponen en contacto. No, yo no, yo no. Entonces, tenga mucho cuidado, mi querido Capricornio. No se pierdan mañana. Voy a hacer lo que es una predicción. Es una predicción muy importante. A las 10 de la noche, hora de España, ¿vale? Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, cariño. Carta guía, carta consejo, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué me dicen. Siento esta carta, no sé por qué. Vamos a ver. Dice, la carta del 2 de copas, mi querido Capricornio. Si tú te das cuenta, Capricornio, aquí hay dos personajes que se encuentran. Pero, si te das cuenta su ropaje, es como si hubieran pasado por una batalla. Pero, sin embargo, estos dos personajes, es como que este encuentro ha sido lo mejor que les puede pasar lo que es en la vida. Siento que muchos de ustedes, mi querido Capricornio, posiblemente tú, te has separado de una persona muy especial. Y siento que a ti te cuesta volver otra vez a empezar una relación nueva. A veces tú sientes que posiblemente estás ligado o ligada a esta persona. A pesar que a lo mejor de repente tú ya has vuelto a rehacer tu vida, a lo mejor esta persona también ha vuelto a rehacer su vida. Pero tú sientes una conexión con él o con ella. Hay un grupo de ustedes que ha intentado, en algún momento, posiblemente darse lo que es una oportunidad, pero no puedes. O simplemente las cosas se quedan lo que es a medias, mi querido Capricornio. Yo lo que siento, corazón, siento como que después de una tormenta, posiblemente tú vas a tener lo que es una reconciliación con esta persona. En este momento las cosas no son claras entre vosotros dos. Hay mucho resentimiento, hay mucho rencor, discusiones, líos. Pero sin embargo, el hilo de la vida entre vosotros dos no se ha roto. No se ha roto. Por eso quizás a ti te cuesta volver a empezar otra vez. A ellos también les cuesta volver a empezar otra vez. El destino, más adelante, se va a encargar de que tú, con él o con ella, cariño, se vuelvan a encontrar otra vez. Siento esto. Si tú me dices, Richard, no, yo no quiero volver a empezar otra vez con esa persona, pero es cierto que me cuesta creer otra vez en el amor. La última palabra lo tienes tú, ¿vale? Llegado el momento cuando esta persona vuelva a tu vida porque va a volver, no digo ahora, pues simplemente lo dices, que la historia entre vosotros dos se ha terminado. Y tú, date lo que es una oportunidad. Tienes que volver a confiar otra vez en las relaciones. No todo el mundo, cariño, es malo o es mala. Date lo que es una oportunidad. Vamos a ver signos, 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 mi querido Capricornio, signos, signos, signos. Vamos a ver. Me sale un Tauro o Virgo. Me sale Pisces o Acuario. Me confirmó Pisces o Acuario. Capricornio, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, 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 mi querido Capricornio. La letra N. La letra G. La letra Z. La letra X. Muy bien, cariño. Voy a preguntar al tarot. Voy a preguntar, cariño, al tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la carta del nueve de aire, cariño. Dice, negatividad, preocupación, insomnio. ¿Hay algo, mi querido Capricornio, que no te deja avanzar? Hay un recuerdo, hay un sentimiento, que cada vez que tú te vas a camita, lo llevas contigo. Y posiblemente estás horas y horas pensando en esa situación, y al final no has tenido lo que es un reposo adecuado. Y esto, cariño, con el tiempo te produce estrés, malestar. Estás nervioso, estás nerviosa. ¿Por qué? Porque no estás dejando a tu cuerpo que desconecte, Capricornio. Siento, mi querido Capricornio, que tú tienes todavía el recuerdo de una persona. Puede ser que esta persona, vosotros dos, fueron pareja, o también puede ser un familiar. Pero actualmente esa persona no está viviendo contigo. O de repente esa persona, cariño, ya no pertenece a este plano terrenal. Pero a ti te cuesta aceptar esto, porque si te das cuenta, este personaje está lo que es en su cama. Detrás, cariño, hay tres cuadros. Una de las imágenes representa a un ser. Puede ser hombre, puede ser mujer, pero que tú no puedes sacar de tu mente, Capricornio. Llevas muchas noches de insomnio. Tienes que mejorar esto, tienes que corregir esto, porque no vaya a ser, cariño, que te afecte a tu estado nervioso. O de repente ya estás un poco nervioso o nerviosa por esta situación. Tienes que hacer cambios. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué más me dice mi querido Capricornio. Me sale lo que es la carta de la torre, la transformación, compresión, comprensión, cambio de vida, liberación. Vale. Siento, mi querido Capricornio, que tú tienes que empezar a hacer ese cambio ya. Siento que el tiempo, cariño, no lo tienes comprado. Siento que tienes que quererte, tienes que liberarte. Tú tienes un bloqueo. Hay algo que te cuesta superar. Hay algo que te cuesta de repente darte lo que es una oportunidad. El otro mensaje también, mi querido Capricornio, me están diciendo. Es como que en base a que tú has tenido algún tipo de decepción, tú vives como muy desconfiado, muy desconfiada. Es como que te cuesta posiblemente creer o aceptar que vas a volver a empezar otra vez tu vida. Te cuesta posiblemente creer en lo demás. Además, cada vez que una persona tiene lo que es una intención de volver a empezar contigo, te cuesta. Posiblemente puede ser que para muchos de ustedes, mi querido Capricornio, lo más importante en estos momentos es tu familia, tus hijos, tus propiedades. A lo mejor tú me dices, Richard, sinceramente en estos momentos no tengo cabeza para darme lo que es una oportunidad. Estoy pensando más lo que es en mis proyectos. Estoy pensando más lo que es en mis sueños. Tú necesitas, mi querido Capricornio, en estos momentos hacer cambios. Pero hay un grupo de ustedes que ese cambio no implica amor. Pero hay otro grupo que sí, que hay un bloqueo. Porque tenemos la carta de la transformación. ¿Ves? Vamos a continuar, cariño. Vamos a continuar. Cuatro de tierra. Ahora, dice, frujalidad, control, extravagancia, ¿vale? Frujalidad. Nunca lo he escuchado esa palabra de frujalidad. Frujalidad. A ver, nunca lo he escuchado. Déjame ver, voy a buscar. Nunca he escuchado esa palabra, sinceramente. Significado. Es una carta nueva. Significado de frujalidad. ¿O la han escrito mal? Frujalidad. Así existe. Templanza. ¿Sí? La frujalidad significa templanza, dice aquí. Templanza para que da en la comida y la bebida. ¿Vale? Entonces, vale. ¿Qué me está diciendo con esta carta del cuatro de tierras? La carta de la templanza es buscar una estabilidad. Muchos de vosotros, como dice aquí, frujalidad, muchos de ustedes, cariño, es como que estuvieran apagando la ansiedad comiendo. Estás comiendo mucho, cariño. Y esto, corazón, te puede traer problemas. A lo mejor me dice, Richard, he ganado peso, me siento más cansado, más cansada, pero es que no sé cómo poder llevar esta situación. Cada vez que estás nervioso, nerviosa, te da por comer, por comer. Tienes que calmar tus energías. Tienes que descansar más. ¿Vale? Control. Tienes que tener control de tu ansiedad. Hay algo que está pasando que te está volviendo un poco ansioso o ansiosa. Vamos a ver qué está pasando. ¿Vale? Vamos a ver, Capricornio, Capricornio, cariño, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. ¿Por qué Capricornio está como minimizando su ansiedad con la comida? La carta del siete de espadas. Siento, mi querido Capricornio, que muchos de vosotros, a lo mejor de repente tú estás conviviendo con una persona, pero realmente tú quieres estar en otro lugar. A lo mejor de repente tú, mi querido Capricornio, tienes lo que es una relación, pero te gustaría volver lo que es a casa. Esto puede ser, cariño, de que tú te separaste con una persona, ahora tienes tu historia, pero siento que tú no estás lleno, no eres feliz, quieres volver con los tuyos, quieres recuperar tu familia. El otro mensaje también, mi querido Capricornio, también puede ser que sea lo que es una lectura espejo, en la cual tú estás con una persona, pero todo marcha bien entre vosotros, pero tú sientes que este personaje, sea hombre o sea mujer, extraña mucho lo que es a su familia. Extraña mucho de repente su pasado. Y esta situación te pone un poco nervioso o nerviosa, mi querido Capricornio. Siento esto. Tenemos lo que es la carta de la templanza, por segunda vez. Me dicen, trata de buscar un equilibrio o trata de tomar lo que es una decisión. Si tú realmente extrañas a los tuyos y por X motivos tú de repente estás distante, porque no todo tiene que ser separación, no todo tiene que ser infidelidad. A lo mejor tú estás en otro país, a lo mejor tú estás en otro pueblo, en otra ciudad, y tú necesitas estar con los tuyos. ¿Y cómo apagas esa ansiedad? Comiendo mucho. Te está afectando, Capricornio. Entonces, busca una solución. Trata de buscar un equilibrio. A lo mejor te están dando señales, el universo, tu cuerpo, que en el lugar donde tú estás actualmente no eres feliz y tendrías que volver a casa o tendrías que volver con esa persona, te dice, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Por eso que esta carta guía me dice, tú quieres volver a casa. Tú quieres encontrarte con los tuyos. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Capricornio. Respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver. Este mensaje también puede ser una lectura espejo. A lo mejor la persona que se marchó de tu vida no está vibrando bien. Tú de repente estás notando lo que es un cambio en su físico. Es porque esta persona, cariño, necesita volver otra vez a casa o necesita recuperarte. Siento que tiene algún tipo de problema de salud. Opción 1, opción 2. Siete segundos. Respuesta general. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, puede ser que estás lidiando con cáncer. Opción 2, la carta del carro es un sí, otro cáncer. Cariño, ¿vale? Estás lidiando con cáncer. Vamos a ver qué te dice economía. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué te dice economía. La carta de la reina de Pentáculos. Muchos de vosotros, Capricornio, tendrían que optar por ser sus propios jefes. ¿Vale? Hay un proyecto que posiblemente lo estás retrasando. Tendrías que apostar por algo que tú te desenvuelves muy bien. La carta de los enamorados. Vas a tener ese apoyo o posiblemente te van a llamar de una empresa o tú estás esperando una noticia, una respuesta en la cual está relacionado el dinero. La carta del paje de Pentáculos. Me dice, no tengas miedo al momento de aceptar esta oferta. ¿Por qué? Porque el dinero te sigue. Es cierto que las cosas van a ser un poco lentas, pero seguro, mi querido Capricornio. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, cariño, puede ser que también te preocupa mucho la estabilidad o la forma como está llevando su vida a tus hijos. O una persona que no es muy alto o muy alta. No supera los 30 años, pero tú solamente toma lo que es tuyo. Esta persona puede ser del signo Libra, pero también puede ser Géminis o Acuario. La carta del tres de bastos. Me dice, mucho de vosotros, mi querido Capricornio, te gustaría cruzar lo que es el charco. ¿Cómo así, Richard? A lo mejor tú estás en otro continente o en otro país. Extrañas mucho a los tuyos. O mucho de vosotros, mi querido Capricornio, te gustaría apostar por algo nuevo. Pero tienes tus dudas, tus miedos, tus inseguridades. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dice? La carta del siete de copas. Te pregunta si una persona está arrepentido o arrepentida de lo que te hizo. Esta persona, cariño, está arrepentido y arrepentida. Pero sabe posiblemente de que tú, en estos momentos, no estás dispuesto o dispuesta a darle lo que es una oportunidad. Es una persona o vosotros de repente vivían en un lugar donde estaba cerca a la playa, cerca al mar. Le gusta usar boinas o gorras. Es una persona delgada, delgado. Puede ser de piel blanca, cabello un poco largo también. Siento que este personaje, cariño, te extraña. Te extraña, pero sabe que metió la pata. Y sabe que a lo mejor que si se pone en contacto contigo, pues simplemente tú no le vas a dar lo que es una oportunidad. La carta también del cinco de bastos. Tienes una competencia en lo que es en la parte laboral. A lo mejor lo que es en un trabajo, en una entrevista. Siento, cariño, que tú llevas lo que es la delantera. Que no te sorprenda que te llamen de ese negocio o de ese trabajo. Pero siento, cariño, que tú estás llevando lo que es la delantera, mi querido Capricornio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Trata de tranquilizarte, Capricornio. Siento que la ansiedad te está dominando. Siento que posiblemente llevas tus problemas a tu casa, a tu cama. Tú tienes que desconectar porque si no, cariño, vas a reventar. Muchos de ustedes están tratando de apagar esa ansiedad con la comida. Y tienes que cuidar lo que es tu salud. O de repente me dice Richard, esto es una lectura espejo para un familiar. A lo mejor hay una persona que está pasando por un momento de nervios. Te recomiendo la comunicación. A veces hay gente que no le gusta hablar de sus problemas porque piensan que de repente el resto se va a burlar. O lo van a criticar. Si es tu caso, te recomiendo que vayas en contacto. Habla con esta persona. Necesita tu ayuda, Capricornio. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.